Tres ex participantes del reality se tatuaron ojo de gran hermano ¿quiénes fueron? Tres hermanitas se tatuaron el ojo de gran hermano. Para muchos de los que participaron en el reality gran hermano fue muy importante para sus vidas. Debido a que han podido ver como todo ha cambiado para mejor. Es por ello que tres hermanitas decidieron agradecer todo eso, tatuándose el ojo del ciclo. Las tres ex integrantes de la tasa que marcaron su cuerpo fueron, Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Urig, quienes además formaron una gran amistad adentro. Por lo que las tres tomaron la decisión de hacerlo al mismo tiempo, algo que sin duda sorprendió a muchos. Estamos con Juy Ro, las tres. Está el tridente presente, llegó el gran día. Nos vamos a tatuar el ojo de gran hermano. Lo que nos marcó, nos cambió la vida para siempre y me hizo conocer a estas hermosuras de personas, escribió Daniela. Una vez que las tres se tatuaron, Daniela finalizó con un comentario demostrando lo emocionada que estaba por esa experiencia vivida. Recién terminamos de tatuarnos algo que nos queda para toda la vida. Las amo, las quiero. A pesar que muchos aseguran que las cosas entre Daniela y Tiago no andan nada bien luego de haber salido de gran hermano. Ellos demuestran todo lo contrario, al punto de que la ex participante visitó la verdulería de su pareja y de una vez se dispuso a ayudarlo. Desde el nuevo emprendimiento de Tiago la pareja aprovechó a hablar con el ciclo Cortá por lo sano. En el que hablaron de varios temas de su vida, entre ellos, dieron a conocer los nombres de los ex participantes que cortaron relación. Primero inició Pestañela revelando el nombre de la persona que ya no tiene relación afuera de la casa, sí. Yo sí. Yo seguía a Tini, Juliana, cuando entramos en la casa nos seguíamos las dos y cuando salí. Ella me dejó de seguir a mí primero y ahí dije chau. Después me di cuenta de que estuvo en varios lugares diciendo cositas bien yarrará. Punto. No sigo a gente con la que no comparto energía. Fuera malas vibras, agregó Daniela con un poco de picardía y luego dio algunos detalles que sorprendió a los panelistas. Con los que no me interesaban, nunca tuve relación directamente, sumó Daniela sobre la relación con los participantes afuera de la casa. Seguidamente Tiago destacó, es fácil acá afuera, cuando te los encontrás, los saludas por respeto y listo. Para finalizar Daniela reveló los nombres de las personas con quien medio habla y de los que se mantiene relación. Con Maxi, Coti y Counos, un hola y chau. Nuestro grupito siempre fue Juli, Romi. A lo sumo Nacho, Tiago, La Tora, Alfa. Punto. Nuestro grupito siempre fue Juli, Romi. ¡Gracias!